El club Shonzin Toksuri de Tuluá logró el título del campeonato nacional interclubes de la disciplina de Hapkido en la ciudad de Armenia. Isabela Díaz Osa fue una de las medallistas. Una competencia bastante reñida donde la tuleña salió victoriosa de cada uno de sus combates, poniendo en alto el municipio de Tuluá. Fue una experiencia nueva, muy gratificante, pude demostrar lo que he entrenado con mucho esfuerzo y pues salir triunfadora. Confianza en sí misma y concentración son las bases que le inculca el entrenador Oscar Mauricio Giraldo. Bastante difícil, son dos horas de entreno diarias, dos horas y media y pues gracias al profesor entrenador podemos sacar los combates adelante.